Así queda la tarjeta una vez que hemos seguido los pasos del anterior vídeo Doblarlo es muy fácil y queda muy bonita Luego las otras dos formas son estas Le he añadido abajo tres puntos para rellenar un poco el hueco Y bueno, lo único que tenemos que hacer ahora es pegarla Ponemos un poco de pegamento por detrás Y ahora lo único que tenemos que hacer es centrar la tarjeta Y pegarlo de forma que quede centrada Subo un poquito de aquí abajo, que ha quedado un poco justo Y ya presionamos Para que se quede bien pegado En la otra parte voy a utilizar cola líquida Porque es un poco más complicado Y la pondré en las flores cortadas Y la pondré en las flores cortadas para que no se vea la cola Al cerrar la invitación Vamos poniendo poco Con cuidado de que De que quede centrado, que no lo pongamos muy al borde Para que a la hora de presionar no se salga la cola Hacemos un hilito fino En el círculo de la tarjeta Y una vez que hemos terminado Pues pegamos la otra parte del interior de la tarjeta Centrándolo igual que hemos hecho anteriormente Y fijando Suavemente con los dedos Si queda ahora al cerrar la tarjeta algún resto de cola Lo podemos limpiar Con un palillo, un bastoncillo Ahora que todavía no se ha secado Como por ejemplo aquí arriba un poquito Se vea con la uña Y listo Para hacer el interior de la tarjeta He utilizado un papel estampado Con unas cruces muy pequeñitas Que he cogido de esta colección de papeles En concreto este papel Me viene muy bien con los tonos de la tarjeta Que he elegido Es un tono un poquito más claro Que el exterior Una especie de rosa Aunque en Silhouette Studio Podéis utilizar fondos en las circunferencias Imprimirlos a la vez Espero que os haya gustado esta tarjeta Y que visitéis mi blog ¡Suscríbete al canal!